Libertador General San Martín usualmente referida como Libertador o Ledesma es la ciudad cabecera del departamento de Ledesma, en la provincia argentina de Jujuy. Se encuentra situada a 106 kilómetros de la capital provincial de San Salvador de Jujuy, es la puerta de entrada al Parque Nacional Calilegua y es centro logístico de abastecimiento para la Ruta Nacional 34. Está dentro del perímetro de la Reserva de Biosfera de las Yungas. Además, es la cuarta ciudad más importante y poblada de la provincia. Los primeros datos de esta región se remontan al año 1623, cuando Martín de Ledesma Valderrama, quien fuera el teniente de gobernador de Jujuy, se abocó a la tarea de preparar su expedición al interior del gran Chaco-Hualamba, organizando para ello una columna de 100 españoles a los que se sumó una cantidad no conocida de indígenas domésticos lenguaraces y baqueanos, fundando un fuerte a mediados de 1625 y que se mantuvo por los menos hasta fines de 1630, no descartándose que subsistiera hasta 1632, siendo sorpresivamente atacado por indígenas de la región. Gregorio Desligada inició la fabricación de azúcar en 1778 en su hacienda de Calilegua, debido a condiciones climáticas aptas para el desarrollo pleno de la caña de azúcar. En 1826 ya figura el cultivo de la caña de azúcar en archivos de la provincia. El 28 de diciembre de 1899 una ley del gobierno de la provincia de Jujuy funda el pueblo de Ledesma, sobre una zona de nada por los propietarios del ingenio Ledesma. Dos años después de aquella fundación se hizo el trazado y la subdivisión de las ocho manzanas que rodeaban la Plaza San Martín. En 1906 llega el ferrocarril, iniciándose así un auge económico que se vio fortalecido con la llegada de los primeros inmigrantes libaneses y sirios. En 1950 el pueblo tomó la actual denominación de Libertador General San Martín. En las elecciones de 1973 tras 18 años de una seguidilla de dictaduras militares y tiranías democráticas radicales, el doctor Luis Faredes, 1929-1977, que era radical, fue elegido intendente municipal por un amplio frente electoral, que incluía al justicialismo mayoritario en la provincia. El nuevo intendente exigió al empresario Carlos Pedro Blaquier, 1927-2023, el dueño del ingenio Ledesma, el pago de décadas de impuestos atrasados, y además mantuvo una permanente solidaridad con los obreros del ingenio azucarero. Durante su corta gestión levantó 5.000 viviendas y dotó de alta tecnología al hospital del pueblo. Como intendente, Haredes exigió a Carlos Pedro Blaquier que traspasara tierras a la municipalidad, puesto que Blaquier era dueño de todo el valle de San Francisco, de cerro a cerro. Haredes presentó un proyecto de ley para que Blaquier pagara los impuestos de las tierras de su propiedad y del multimillonario ingenio a la municipalidad de Ledesma barra Libertador General San Martín, para poder realizar obras de distinta naturaleza y así no depender de los aportes de dinero del gobierno provincial. El doctor Haredes ejerció su cargo apenas ocho meses, hasta que fue derrotado violentamente por orden de Blaquier, quien lo acusó de infiltrado marxista-comunista. Durante la noche del 27 de julio de 1976 se cortó el suministro de energía eléctrica en todo el departamento jujeño de Ledesma, y en las sombras, hombres del ejército y de otras fuerzas de seguridad secuestraron a 400 trabajadores. Todos los detenidos fueron transportados en vehículos del ingenio Ledesma. De ellos, 30 no volvieron nunca. Este hecho se conoce como el apagón de Ledesma de 1976. En la actualidad, Libertador ostenta una serie de centros turísticos importantes y otros en desarrollo, que cumplen diferentes roles en función de los servicios atractivos a los cuales sirven.